¡Archireguete recontra divertidos! ¡Así son los juguetes de Magic Juguetería! ¡Por fin! ¡Una juguetería que hace más fácil la Navidad! ¡Juguetes originales y en las mejores marcas! ¡Solo en Magic Juguetería! La juguetería oficial de los juguetes originales. Se encuentra en calle Ravelo número 2, segundo nivel del edificio Juan Pablo II, frente al Templo de San Francisco.